¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué adelantaste? ¡Tiene que venir a Newell's, viejo! ¡Tiene que venir a Newell's! ¡Seis meses con la camiseta de Newell's! ¡Ovacionado en todos los estadios! ¿Te imaginás? ¡Barrida! ¡Suscríbete al canal! ¿Todos los que hablaron mal de Scaloni? No, de Scaloni no, porque fui soldado número uno de la escaloneta. Pero sí me han pegado un par de carpetazos con Di María, con Messi, y la tuve que bancar. Pero no estás en primera línea de los más señalados. El apoyo a esta selección fue incondicional desde el comienzo. Ese auto estaba totalmente con el logo de la escaloneta. Cuando faltaba mucho. ¿Es un número privado esto? No tiene. Algunos decían que Dibu no podía atajar. ¿Cómo no va a atajar? Dibu es el mejor arquero del mundo. El tema es este. ¿El mejor del mundo? El tema es ese, pero Pagani no pensó eso. Pagani no portaba. Para mí el mejor arquero del mundo... Vos lo viste, vos lo viste. El mejor arquero del mundo para mí es Courtois. Pero no es argentino. Y estamos hablando del mundo. ¿Vos querías poner Andrada? ¿Vos querías poner Andrada? Voy a decir lo que dije yo. Y quiero que venga uno que me diga... Que dijo, no, quiero que juegue... Que juegue el Dibu. El gringo. El gringo. El gringo. Mentira. Jody. Jody. Lo dice o me miente. ¿Qué hace? Ya se paga. Pero puede ser que él sepa más que vos. Está rápido. Se para. Yo lo conocía de cuando jugaba a las inferiores. Epa, mirá cómo sabe. Conocía de la familia. Saludo a Beto, al papá. Que lo mira siempre. ¿Vos querés ver? Mira cómo la vio venir. Bueno, yo también conozco a uno que es de madera y juega. El tema es así. Amado de vos. Cuando estaba de arquero en la selección, Armani y Andrada. Sí. Uno de Boca, uno de River. Entonces los dos son mejores arqueros. Eran los mejores arqueros. Oren de los que decían que el arco de Boca y de River son más grandes que los de Europa. Y no es así. ¿No es el carajo? ¿Están mintiendo? No. No es que mienta. Esa secuela de la situación. ¿Por qué se para? ¿Te colgaste de chiquito? ¿Te colgaste de chiquito? Porque ahora creen que el arco de Boca y de River es más grande que los de Europa. Y no es así. No es así. Allá te enfrentan los mejores delanteros del mundo. Tienes razón. Y te da más actividad. Después demostró que sí. Demostró que eres un gran adquiero cuando lo descubrió Scaloni y lo trajo. En Suecia están muy bien. En Suecia están muy bien. Pero lo único importante que pasó es que...